Música Con ustedes tenemos al rey velicalismático y querido, el Cini Música Ahora si comenzamos con los luchadores Abriendo esta función de lucha libre Llega abriendo el paso con un fuerte retador Que les salgó El siguiente luchador, como cayendo del cielo En forma impactante detrás, dejando detrás de él un destino en la galaxia Cometa Baratito El siguiente luchador, la oscuridad de la penuda Esconde su figura, solo lo que podrás ver cuando tenga el primer golpe Él es negrina El último luchador de esta batalla, con una máscara vispeza Y la presencia de la deidad de las estrellas Recomiendo vuestras leyes de veras ¡Príncipe que son! Y vamos a comenzar La lucha la hacemos Vamos a ganar, vamos a ganar Vamos a ganar ¡Venga, perro! ¡Venga! ¡Venga! ¡Se murió! ¡Venga! ¡Venga! ¡Échame, güey! ¡Venga! 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 Vale, idios! Sii ¡Ven, un perro! ¡Venga! ¡Fuera! ¡Fuera! Pura ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Venga! Nos encontramos con Cometa Galáctico. Hoy vemos que te enfrentas a uno de tus rivales, como lo que fue Sauron. Sí, claro. No nomás Sauron, también fue el Príncipe Quetzal y también fue Neblina. Son muchos rivales, muy grandes rivales que hemos persiguido desde casi que debutamos para acá. Hemos tenido fuertes enfrentamientos. Entonces, la verdad son muy buenos y la verdad venían muy bien preparados para el día de hoy. Y pues lo que yo hice es concentrarme, estudiarlos para dar lo mejor de mí en esta tarde. Y como lo saben que con este Sauron, ahorita traemos casi, casi matarnos. ¿Qué parte de Sauron? No se trata de identificar. Vemos que está en el lado rudo, vemos que te anda atacando del lado con Quetzal. Hemos diferentes imágenes por parte de él. Afuera del rin, te está golpeando después de una lucha que decía que tú lo habías golpeado. Sí, sí, claro. Ya ese muchacho no sabe ni lo que quiere. No sabe si te pertenece en el bando de los técnicos o en el bando rudo. La verdad, pues a mí de sorpresa llegó con un atentado en la espalda. Pues éramos compañeros, veníamos en parejas. No sé por qué hace eso. Se supone que somos una tercia y nos está traicionando. Entonces, no sé cuál es su idea, cuál es su plan de ese muchacho. Si ustedes se veían aquí, me venía golpeando yo cuando acabó la lucha. Entonces, no sé, de eso no se trata. ¿Qué sentimiento te trae a ti? Después de muchas semanas atrás de no hay lucha libre, la lucha contra el coronavirus. ¿Qué sentimiento trae para ti? Volver a estar en un cuadrilátero, pero ahora algo distinto. Sin público, sin gente, más que nada nosotros que somos los camarógrafos y ustedes los luchadores. Sí, claro, la verdad se siente muy feo, se siente un vacío en el corazón porque el público es el que te da ánimos, el que te impulsa a hacer muchas cosas. Entonces, el día de hoy, pues sí se sintió otra vez, un cariño otra vez, pero no es lo mismo porque la gente sí nos hace falta, nos hace falta que nos griten, que nos apoyen. Entonces, esperemos que pronto se acabe esto, esta contingencia para poder brindarles un buen espectáculo a toda la gente. ¿Pero qué es lo que sucede? Vemos a una neblina que salió de la nada, trajo un compañero, Sauron. ¿Será que les va a dar batalla a esta nueva integración que ahora el grupo que eran ustedes se está desapareciendo? Sí, claro, se está desapareciendo. Para mí que fue un as bajo la manga de Sauron a traer a neblina, pero pues bienvenido, bienvenido a lo que se vengan. Quien se venga, cuantos se vengan, aquí estamos para recibirlos. ¿Qué dice a todo el público que esta misma tarde nos está viendo, después de tanto tiempo de lucha libre, hoy nos está viendo totalmente en vivo desde diferentes redes sociales, en diferentes plataformas? Sí, pues lo único que le digo es que se esperen, ya menos salimos de esta, que por favor se queden en su casa y usen su gel constantemente y se laven sus manos. Hay que tener sus medidas para que se haga esto más rápido y ya puedan disfrutar de una buena lucha libre. Pues muchísimas gracias por esta lucha, bienvenido una vez más a Verena Verdugo, que esta es tu casa y te recibirá como siempre. Muchas gracias, gracias a ustedes. Nos encontramos con Neblina, después de mucho tiempo te vemos una vez más de regreso a un ring de lucha libre. No, pues simplemente todo este tiempo que me ausenté de la lucha, estuve echándole los kilos en los entrenamientos para poder entrar en las grandes arenas. ¿Qué más dice Cometa Galáctico que eres un as bajo la manga de Sauron? Yo simplemente subí a luchar, a hacer lo mío y si lo malinterpretó o algo, ya es su problema. ¿Qué le dice el público que esta misma noche, misma tarde nos está sintonizando desde las redes sociales en diferentes plataformas? No, pues cuídense y traten de no salir a la calle y desinfecten todo, usen cubrebocas para todas las causas que salgan a la calle y un saludo. Sí nuevo álねぇ, siempre se hicimos una pregunta.